¡Hola amigos de Fresh TV! ¿Cómo están chicos? Muchas gracias por seguir viendo nuestros programas de reportajes todos los viernes a las 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube. Recordarles que Fresh TV es un programa de reportajes que tiene como misión promover el turismo y mostrar los principales atractivos del país. Así es y todas nuestras producciones audiovisuales son gracias a nuestra productora Xenema Films. Xenema Films.